Hola, bueno hoy vamos a hablar de cáncer y cuál es la mirada ayurvédica en relación a esta enfermedad para que podamos entender cómo sería un tratamiento ayurvédico en un paciente con cáncer. Primero te recuerdo que si no estás suscrito al canal puedes suscribirte y darle click a la campanita así no te perdes ninguno de los vídeos que voy a subir. Bueno, entonces para la persona que está interesada en este tema también les sugiero que vea los vídeos de digestión, mejorar la digestión y todo lo que es fermentos y cómo estimular el sistema de defensa ya que está muy relacionado con esta enfermedad. En primer lugar, para ayurveda la raíz de la enfermedad va a estar en la digestión, por eso es que te recomiendo que veas estos vídeos, ya que cuando hay un problema de la digestión empiezan a suceder que se va a empezar a acumular toxinas en todo lo que es el tubo digestivo, esas toxinas a lo largo del tiempo pueden llegar a pasar a la sangre y empezar a debilitar ciertos tejidos, a su vez no se elimina adecuadamente los desechos y se empiezan a debilitar los tejidos ya que no se absorben adecuadamente los nutrientes necesarios. Entonces por eso te recomiendo que mires este vídeo. Bien y te recomiendo que mires el de cómo estimular las defensas ya que el cáncer es una enfermedad en donde el sistema de defensa falló y te voy a explicar por qué. ¿El cáncer qué es? Es una, digamos, ¿cómo se produce? Todo el tiempo nuestros tejidos, las células de nuestros tejidos se están replicando, o sea, se están dividiendo. Para que la célula se divida también se divide el ADN. Bien, o sea, el ADN se replica. Es como que se hace una fotocopia de ese ADN y se replica para que de una célula surjan dos células. Esto es continuo. Hay tejidos que replican mucho más rápido que otros tejidos, pero esto es continuo. En todo el cuerpo hay replicación celular. Cuando hay errores en esa replicación, se pueden llegar a formar genes generadores de tumores, ¿sí? oncogenes, ¿bien? Genes que pueden llegar a generar células malignas. ¿Y por qué? Digamos, porque en realidad los errores están constantemente. Porque esas replicaciones son constantes. Y es muy fácil que hayan errores. El tema es que cuando el sistema de defensas no está fuerte, que en Ashurved se conoce con el nombre de hoyas, cuando ese sistema no está fuerte, no detecta esa célula maligna y esa célula maligna empieza a generar nuevas transformaciones genéticas que van a llevar a un cáncer. ¿Bien? Entonces, por eso es importante el sistema de defensas tenerlo fuerte, por ejemplo, ¿no? Para no enfermar, por ejemplo, de cáncer. ¿Bien? Entonces, cuando esas células empiezan a tener la primera, digamos, mutación genética que lleva a un cáncer, ¿qué es lo que sucede en realidad? Esa célula empieza a crecer y empieza a replicarse sin importar las necesidades del cuerpo, sin importar lo que está pasando alrededor, sin importar lo que le pasa al cuerpo en general, al organismo. Entonces, se forma un tumor de células descontroladas que crecen, que necesitan nutrirse, pero que no tienen nada que ver con el cuerpo, que están robando alimento y nutrientes y energía del organismo, de esa persona, pero que en realidad no van a hacer un bien, roban nutrientes, crecen descontroladamente sin importar lo que al cuerpo le está pasando, sin importar. Es un crecimiento descontrolado que en realidad no tiene un motivo, o sea, no tiene un motivo lógico, no es un tejido que va a funcionar para algo, sino que es un tejido que va, obviamente, si sigue creciendo y se sigue expandiendo y se empieza a metastasizar hacia otros tejidos, va a terminar matando a ese organismo y matándose a sí mismo, ¿no? Pero eso es lo que es el cáncer. Es un tejido que crece sin importar, crece, necesita crecer, roba nutrientes y no le importa el vecino, digamos, no le importa su huésped, no le importa. ¿Bien? No sigue la lógica del cuerpo sano. Bien, entonces, esa es más o menos la idea general. Hay diferentes tipos de cáncer, hay cánceres más agresivos que otros. Para decir que es maligno, el cáncer tiene que ser un cáncer que invada localmente y que metastatice. Hay algunos cánceres que no metastatizan, son los menos, pero que invada localmente y que metastatice. Metastatizar quiere decir que si está localizado, por ejemplo, en pulmón, se va a otro órgano, por ejemplo, hueso, ¿sí? Y eso lo hace a través de la sangre. Bien, entonces, ¿cómo puedo yo entender esta enfermedad a través de la yurveda? Bueno, primer paso es la digestión, por eso les recomiendo que vean este video de digestión, que tengo varios, ahí les dejo links en la descripción, para que miren sobre digestión. Bien, y porque es importante, ese es como el primer paso, la digestión. Obviamente también va a depender de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que esa persona tenga, por ejemplo, un rápido consumo de su propio cuerpo, o sea, que descendió bastante rápido de peso, descendió su peso rápidamente, con lo cual no es lo mismo que una persona que está más sana, que se enteró por casualidad que tiene un tumor que no tiene prácticamente síntomas y que está en un estadio sin metástasis, ¿sí? O sea que el cáncer es una enfermedad de lo más variable y en realidad vamos a hablar generalidades del cáncer, pero siempre va a tener que ver con la persona, con los síntomas que tiene, con el estado de salud de esa persona, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, primer paso es el tema de la digestión. Segundo paso, ¿esta persona estará apta para recibir una limpieza o necesita en realidad una tonificación? Una persona que puede recibir una limpieza es una persona que está bien, digamos que tiene un peso adecuado, que no tiene síntomas severos, esa es una persona que puede recibir una limpieza, porque por lo que vamos a entender, si hay una enfermedad, la digestión no anduvo bien por algún tiempo, se produjeron toxinas, se empezaron a acumular toxinas en sangre y en diferentes tejidos debilitándolo y por eso, y también debilitando el sistema inmune, con lo cual se desarrolló el tumor, ¿bien? Entonces, con lo cual, las limpiezas en general, si la persona y el estado de salud de la persona lo ameritan, puede ser una forma de tratamiento muy interesante. Si no, tonificación que tiene que ver con fortalecer el sistema inmune. Para eso les dejo el video de cómo fortalecer el sistema inmune. Y después, en términos generales, esta enfermedad es causada, en realidad, podemos decir que hay una alteración de los tres doyas, de vata, pita y kafa. Como es un crecimiento, es una alteración de kafa seguro y como ese crecimiento lo dio un error en la replicación, podemos decir que también es una alteración en el dos ya vata, ¿sí? Y en el dos ya kafa porque el sistema inmune estaba debilitado y no percibió ese error en la replicación del ADN. Permitió que esa célula se siga creciendo, siga replicándose y generó un tumor. Con lo cual, el sistema de defensas estaba débil, ¿bien? Bueno, hay mucha, mucha información con respecto también a la alimentación, ¿sí? En general, los tumores de manera, digamos, occidental se tratan con radioterapia, con quimioterapia y con cirugía. Esos son como los tres pilares de un tratamiento convencional occidental. Uno puede acompañar este tratamiento convencional con un tratamiento más natural. Esto es mi recomendación, cada uno obviamente elige la forma de tratarse, pero es mi recomendación ya que este tratamiento convencional que nos sugiere la medicina occidental es un tratamiento que va a hacer, nos va a debilitar un poco, porque la quimio no va a llegar solamente a las células malignas, va a llegar a las células benignas también. Y las cirugías, depende de la cirugía, puede llegar a ser una cirugía compleja, donde el cuerpo se somete a un estrés muy importante, donde además la persona está viviendo una situación de cáncer, donde quizás le dieron un pronóstico bastante favorable, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo eso va a disminuir el sistema de defensas. Entonces, está bueno poder acompañar este tratamiento con un tratamiento más natural. Entonces, ¿cómo yo puedo acompañar este tratamiento para sanar mis células y sanarme de este tumor? Bueno, hay mucha bibliografía mucha evidencia científica de una dieta basada en plantas que nos va a ayudar a hacerle frente a los tumores. ¿Por qué? Porque las plantas y el reino de las verduras y el reino vegetal tiene fitoquímicos. Los fitoquímicos son verdaderas moléculas que tienen efecto en nuestro cuerpo, efecto positivo en nuestro cuerpo. Es como si yo me tomara un medicamento a través del alimento. Entonces, voy a explicar paso por paso algunas cuestiones sencillas de la alimentación para tener en cuenta en relación a los tumores. En primer lugar, les voy a explicar por qué ciertos alimentos conviene disminuirlos. Alimentos de origen animal como carnes. Bien, hay un estudio que se llama Estudio de China, en donde se vio, es un estudio muy conocido, lo pueden googlear, está el libro y todo, donde se vio que niños en una población de Asia empezaban a desarrollar un hepatocarcinoma, que es un tumor muy raro de ver en niños. Se dieron cuenta que eso estaba relacionado con una toxina de un hongo, que es la aflatoxina, pero a su vez se dieron cuenta que no todos los niños que tenían esa aflatoxina desarrollaban el tumor. Lo que vieron es que los niños que desarrollaban ese tumor eran los que consumían en mayor medida carnes procesadas, como por ejemplo salchichas, jamón, embutidos, ese tipo de carnes, carnes de muy mala calidad. Entonces, desde a partir de ese descubrimiento, se empezaron a hacer un montón de estudios en relación al cáncer y los productos de origen animal, como las carnes. Bien, sobre todo en tumores femeninos, como por ejemplo tumores de mama, tumor de ovario, tumor de endometrio. ¿Por qué? Porque en las carnes hay grasas, ¿no? Y cuando yo consumo alimentos de origen animal, no solo en las carnes, sino también en los quesos, en las leches, se va a producir, gracias a esa grasa, lo que vamos a estar consumiendo es hormonas que van a estimular la producción de estrógenos. Por eso es muy importante reducir estos consumos, sobre todo si el tumor es de este tipo. ¿Bien? Eso es muy interesante. El tema de las carnes es muy complejo, pero les recomiendo que miren este estudio, donde está muy explicado todos los estudios que se hicieron y la evidencia científica que determina que es lo más conveniente reducir y en lo posible eliminar este tipo de alimentos de la dieta. Por otra parte, esto tiene que ver con unas grasas que se llaman omega 6, ¿sí? Los omega 6, como los omega 3, son esenciales en la alimentación y las tenemos que adquirir a través de la dieta. Y los encontramos a los omega 6 en los productos de origen animal y a su vez en el sésamo y en el girasol. Cuando ese omega 6 que yo estoy consumiendo viene de un animal de feedlot, por ejemplo, un animal que no pastorea, un animal que come granos y esto también va para los pescados, ¿sí? Pescados de pescadero, digamos, ¿sí? De granja de pescados, ¿sí? Que les dan granos y no comen, digamos, el alimento que en realidad deberían comer. Aunque el pescado en general lo que tiene es omega 3. Pero bueno, va lo mismo para los dos lados, ¿sí? Animales que estén encerrados comiendo granos, ¿bien? Esa grasa va a ser una grasa más inflamatoria. En general, la grasa de un animal que no camina es una grasa más bien blanca y es inflamatoria. Cuando ingresa a nuestro cuerpo produce o desencadena un proceso de inflamación, ¿sí? Con lo cual esos alimentos no son los más adecuados. Por ese motivo, porque la inflamación quiere decir enfermedad. Entonces, deberíamos evitar este tipo de alimentos. Eso por un lado. Por otra parte, porque en el metabolismo de las carnes y en el metabolismo de los alimentos de origen animal, se producen sustancias más ácidas, con lo cual el pH disminuye y para poder mantener los niveles de pH que son muy estrechos, el cuerpo hace un inmenso esfuerzo para alcalinizar el medio, ¿sí? Y un medio ácido es un medio muy fructífero para un cáncer. Con lo cual, estos alimentos no son los más recomendados tan bien por ese tema, porque acidifiquen en medio. Entonces, por los omega 6 inflamatorios, porque acidifiquen en medio, y por estos estudios que se vieron sobre todo de alimentos que sean sobre todo procesados, chacinados, ¿sí? Ese tipo de carnes. Con respecto a los quesos y a los lácteos, como es un producto que se secreta cuando, digamos, cuando la vaca tiene un ternero, ¿bien? Es un producto hormonal, ¿sí? Entonces, la leche y los quesos van a tener estrógenos, ¿sí? Van a tener hormonas estrogénicas. Entonces, sobre todo los quesos que al sacarse el agua va a estar mucho más concentrada en estrógenos. Entonces, estos alimentos hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en tumores femeninos, ¿sí? Y a su vez, hay que pensar que como el animal no pastorea y come granos, esos granos sí o sí están, digamos, se usan muchos fertilizantes y muchos químicos, con lo cual esos químicos van a quedar en la grasa del animal. Y esa grasa también va a estar, obviamente, en los alimentos y en la leche, ¿bien? A su vez, digamos, los antibióticos, todo lo que recibe el animal va a quedar en la grasa y uno lo va a estar ingiriendo. Y son todos tóxicos que van a estar, digamos, estimulando negativamente en este tumor, ¿sí? Que ya está instalado. Bien, eso es más o menos un resumen breve de por qué lácteos y carnes o productos de origen de un animal no es tan adecuado consumir cuando uno tiene una enfermedad como un tumor maligno. Bien, por otra parte, bueno, obviamente hay sustancias como el tabaco y el alcohol y otro tipo de sustancias. Bueno, hay sustancias como el tabaco que son cancerígenas, ¿sí? Que ya se sabe que son cancerígenas. Así que tampoco sería adecuado una persona con un tumor fume o esté en ambientes donde se fuma. Bien, por otra parte, hay otros, digamos, el gran enemigo de los tumores malignos es el azúcar. Y cuando hablo de azúcar me refiero a todos aquellos alimentos que aumenten la glucosa en sangre, en pico, de manera muy pronunciada y que generen ese aumento de la glucemia y un consecuente aumento de la insulinemia, eso es muy, muy, muy negativo para el tumor porque el tumor va a consumir glucosa. Entonces vamos a evitar aquellos alimentos que tengan respuestas glucémicas aumentadas, ¿sí? Que tengan un índice glucémico alto y una carga glucémica alta. El gran ejemplo es el azúcar blanca y el jarabe de alta fructosa o de alta glucosa. Estos alimentos en general, estos ingredientes, yo los voy a encontrar en todo lo que es envasado, ¿sí? En todos los envasados en general de azúcar, inclusive en las mayonesas, en las salsas de tomate, ¿sí? Es un ingrediente que está oculto en todos los envasados. Con lo cual, mientras más me aleje de los envasados, mejor voy a andar. Y en términos de alimentos en general, bueno, los alimentos, digamos, si yo quiero consumir o poner algún edulcorante en un té o en un café o en un mate, lo que puedo usar es miel, puedo usar sirope de agave, puedo usar azúcar de coco, puedo usar azúcar mascavo. De todas estas opciones, la azúcar de coco es la mejor porque tiene un índice glucémico mucho más bajo y le sigue el azúcar mascavo. Esas serían las dos más adecuadas. Después, el índice glucémico se va a ver alterado también, se va a modificar en cuanto a la cocción. Por ejemplo, los panes blancos, esto no lo dije, así que primero voy a hablar de la cocción. Entonces, se va a ver alterado por la cocción. Entonces, pastas y arroz, cuanto más lo cocino, más va a aumentar el índice glucémico, ¿sí? O sea que lo mejor es al dente. Y igual que las papas fritas, tiene un índice glucémico muy alto, al horno tiene un índice glucémico muy alto, lo mejor es al vapor, cocciones al vapor, ¿bien? Igual que por ejemplo el maíz inflado o los popcorns, como se someten a altas temperaturas, el índice glucémico aumenta, con lo cual lo mejor es cocciones no tan cocido, ¿bien? Por otra parte, el, digamos, otro alimento que va a aumentar mucho la glucosa, con lo cual es un gran enemigo del cáncer, o un gran amigo en realidad del cáncer, es los panes blancos, ¿sí? La harina blanca. Y sobre todo la de trigo, porque ya el trigo en sí tiene un índice glucémico muy alto, con lo cual es, digamos, el grano que más recomiendo que vayan disminuyendo y quitando. Es el que más índice glucémico alto tiene y es el que más, es la semilla que más modificaciones genéticas tiene, con lo cual es un alimento que no va a estar adecuado para este tipo de enfermedades, ni siquiera para un cuerpo sano. Bien, entonces las harinas refinadas es un gran veneno para los tumores, igual que es un veneno para todo lo que tiene que ver con diabetes. Bien, entonces las azúcar, digamos, el azúcar refinado y la harina blanca, los vamos a quitar de nuestra dieta, ¿sí? Y sobre todo las harinas con gluten y sobre todo el trigo. Dentro de las que tienen gluten, sobre todo el trigo. Bien. Bueno, a su vez, obviamente la harina en sí, cuando, digamos, yo muelo un producto, eso también va a generar un aumento del índice glucémico, con lo cual las harinas en general habría que ir disminuyendo, usar más alimentos enteros sin haberse hecho harina, ¿sí? Porque eso va a estimular que la glucemia aumente en pico y eso es mucha comida para el tumor, con lo cual es lo que tenemos que evitar. Bien, entonces, punto número uno, ¿por qué no las carnes y por qué no los productos de origen animal? Punto número dos, ¿por qué no las grasas, digamos, las harinas refinadas y el azúcar refinado? Y, digamos, todo lo que nos va a aumentar el índice glucémico o la glucemia en realidad en pico. ¿Por qué no eso? Y ahora les voy a hablar de algo que se llama grasas, ¿bien? Las grasas pueden ser saludables o no saludables o malísimas, ¿bien? Las grasas saludables son el omega 6, el omega 3 y el omega 9 y, digamos, si en realidad todo lo que es de origen vegetal, las grasas de origen vegetal, son las saludables siempre y cuando, si es un aceite, que sea de primera prensión en frío. Esto quiere decir que la forma en la que se extrajo ese aceite fue emprensado al frío, con lo cual no se generaron sustancias tóxicas y no saludables. Los aceites, vegetales, que no son de primera prensión en frío, no son adecuados, ¿bien? Igual que las grasas trans o parcialmente hidrogenadas. Por ejemplo, la margarina es 100% grasas parcialmente hidrogenadas o grasas trans. Eso es un invento, es algo que se creó, no es natural y es recontra tóxico, muy danino para todo lo que es enfermedades como cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares en general. Con lo cual, no está recomendado. Y esas grasas trans en general yo las encuentro en todo lo que es producto de bollería industrial. Panes, pudines, tortas, bollitos, facturas, tortas fritas, gallecitas industriales y margarina. Esas grasas son súper no recomendables. Y por otra parte, tenemos, esas son como las más daninas. Luego están las grasas, las grasas saturadas, que la gran mayoría son de origen animal. Y hay que tener este concepto que les expliqué anteriormente. Si el animal es de feedlot, va a ser una grasa súper inflamatoria y le vamos a tratar como una grasa maligna. Bien. Y va a ser neutra cuando el animal no es de feedlot y no comió granos y pastó. Y luego están las grasas saludables, que son las vegetales, y los omega 3 y omega 6, los ácidos grasos esenciales. Bien. Entonces, para practicidad, lo van a obtener de fuentes vegetales, siempre en aceite, primera prensión en frío, extra virgen, esa va a ser la mejor calidad del aceite. Nunca usar este aceite para calentar, porque si no, va a perder esta propiedad. Siempre se usa en frío, para hacer un salteado, no recoliendo frituras. Bien. Si saltear un alimento se puede, pero se puede usar aceite de coco o gui, que es lo que más recomiendo. Y si no, hacer más bien alimentación cruda o alimentación al vapor, sí, alimentos al vapor. Va a ser lo mejor en este tipo de enfermedades. Bien. Con respecto a omega 6 y omega 3, lo ideal es que la proporción de esos aceites, yo la consuma en relación 1-1. Esto quiere decir que consuma igual cantidad de omega 6 y igual cantidad de omega 3. Los omega 6 de origen vegetal van a estar en sésamo y girasol. Y los omega 3 van a estar en chía, lino y nuez. También están en los pescados. Los pescados grasos, por ejemplo, salmón, atún, pero siempre tienen que estar también a darse cuenta de esto que les dije al principio, que tiene que ser un pescado salvaje. ¿Sí? Entonces, esa proporción es muy importante cuidarla. ¿Sí? Lino y chía es un alimento que tenemos que consumir porque va a ir en contra de los procesos de inflamación, con lo cual nos va a ayudar un montón en esta enfermedad. Bien. Y como yo dije al principio, los fitoquímicos están solamente en el reino vegetal. Sepan que hay un montón de verduras, o en realidad todas, que tienen fitoquímicos que son muy activos contra el cáncer. Por ejemplo, la familia de las coles. ¿Sí? El brócoli, coliflor, colinago, repollo, ¿sí? Chucrut, que es un fermento. Además, estaría buenísimo que se hace con repollo. Estaría buenísimo a implementar, ya que además de ser de la familia de las coles, tiene la característica de ser un fermento, con lo cual va a estimular las defensas. Esta familia tiene un montón de fitoquímicos muy activos contra el cáncer. La cúrcuma es una especia que tiene un montón de fitoquímicos muy activos contra el cáncer. Así que también la recomiendo, por ejemplo, consumirla como leche dorada, con leche de coco y un poquito de pimienta negra para poder mejorar la absorción. Y si no, comprimidos de curcumina, porque a veces es muy difícil alcanzar la dosis efectiva solo tomando la especia. ¿Bien? Es muy difícil alcanzar las dosis de su fitoquímico. ¿Bien? Después, todo lo que es cebollas, ajos. Tienen muchos fitoquímicos activos contra el cáncer. Las manzanas, los cítricos, como el limón, la naranja, las mandarinas. Las frutillas, los frutos rojos en general, los arándanos, las frambuesas, las moras. También las uvas, ¿sí? Que en su piel tienen un fitoquímico que se llama resveratrol, también muy activo contra el cáncer. Después, los tomates y las semillas de zapallo. Tienen un fitoquímico que se llama licopeno, que es muy activo, sobre todo contra el cáncer de próstata. Y lo ideal en este tumor es consumirlo como en forma de salsa de tomate, a este licopeno, que está en tomates y en las semillas de zapallo. Después tenemos, bueno, en general todo lo que es de origen vegetal vamos a encontrar fitoquímicos activos frente al cáncer y que nos van a dar una mejor salud. Las especias también es muy bueno utilizar, sobre todo para la digestión. Entonces, espero que les haya servido este video. Además, tienen la información de cómo mejorar el sistema de defensas y cómo mejorar la digestión y fermentos, que son tres videos muy importantes para aprender un poco más cómo tratar el cáncer y cómo hacerle frente a esta enfermedad. Espero que esta información te haya servido. Si quieres, compartila. Y si tienes dudas, puedes dejarme tus preguntas en los comentarios. Gracias.